Ya estamos en vivo, Olga. Hola, hola, Sara, qué gusto. ¿Cómo están? Pues muy bien, muy gusto, muy gustosa de tener aquí una artista como tú, tan alegre y pues eso, con ese ímpetu que tienes y ese vigor. Gracias, gracias. Aquí estoy, aquí ando, aquí ando. Yo soy Olga Rodríguez, desde México. Feliz, feliz. Desde México, es verdad. Feliz de estar aquí con Sara Alcovendas en estamperilla. Así es que, si nos ven, hoy vamos a tener una clase espectacular. Vamos a hacer esto. Súper alegre y colorida, a mí me encanta. Vamos a hacer esto evocando la colección de Sarita, que me encanta, que me encanta. Qué bonita es, qué alegre. La tengo por aquí y que no. Vamos a evocar esta colección, que es Atelier de Sartre. Y estoy inspirada también, principalmente, en el trabajo de Van Gogh. Bueno, entonces, que es mucho, que tiene muchísimo, muchísimo en tu colección, que me encanta. Bueno, yo soy súper fan de la pintura y de los impresionistas. Bueno, son mis favoritas. Es maravilloso, es maravilloso. Entonces, pues, nada, tenemos mucho que trabajar. Entonces, no sé si quieres empezar. Solo quiero mostrar. Vale, bueno, un poco, si quieres, pues, enséñanos algún proyecto que tengas hecho también con esta feria. Me gusta mucho este, que me inspiré en algunas de tus clases de Alicia. Ay, qué bien. Yo te he inspirado eso. Qué maravilla. Pues, mira, me inspiré en tus proyectos y en los de Cristina Radovan. Tiene de todo. Y aparte de lo mío, obvio. ¿Sabes lo que me gusta de tu trabajo, Olga? ¿Sabes qué? Que es súper alegre. Es súper alegre. Me encanta. Gracias. Y, bueno, ese es el último proyecto de mis clases en línea, que me gustó mucho. Y hoy lo que vamos a hacer es esto. Les voy a enseñar. Va a ser pintado a mano, pero les voy a enseñar a hacerlo con esténciles para las que digan, es que a mí no me sale pintar a mano. Bueno, vamos a hacerlo con esténciles. Y esto fue inspirado porque hace un mes fui a visitar a mi familia en México y me tocó ir a la exposición de Van Gogh Alive. Y te tengo que contar esto porque yo estaba ahí en medio de toda esa belleza que son las pinturas en grande, en el piso, en el techo, en los paredes, en todo, y muchos marcos. Y yo decía, pero es que sí me gusta Van Gogh, pero esto lo acabo de ver. Yo lo acabo de ver. ¿Dónde lo he visto? Lo he visto. Lo he visto. Y hasta que regreso a mi casa, entro a mi taller y veo tu colección. Y veo una colección. ¡Claro! Y digo, claro. Pues si lo vi. Hola, Nayara. Que es preciosísima y que tiene muchísimo, muchísimo de... Es muy alegre esa colección porque además para mezclar con madera, ¿verdad? Es muy... Claro, claro. Entonces, cuando me dijeron... Perdona, Olga, lo que vas a hacer es sobre un marco ya hecho, ¿no? Es sobre un marco que lo voy a enseñar. Síganos un poco y nos ponemos manos a la obra. Claro. A un punto. Entonces, si quieres, volteo la cámara para que ya empecemos porque sí está... Sí es mucho, pero solamente quería decir hello a todo mundo y ahora volteo a la cámara. Bueno, pues vamos a ver ahora mientras voltea la cámara Olga. Hola, saludos. Solo nieves. Me voy a poner las gafas porque luego no veo con... No veo desde... Como lo tengo desde el teléfono, me cuesta un poco ver lo que me ponéis. Hola, Beba. Tiene varios concursos. Hola. Hello, Cindy. How are you? Cindy Crane, desde Estados Unidos. Hola, Silvia Moura, desde Portugal. Bueno, de sexy glasses. Not too much sexy. But a lot of useful. Qué bellas ambas saludos. Muchísimas gracias. Hola, Carmen. Buenísimas tardes, Carmen. Ya estoy lista. Ya lo tienes todo listo. Bueno, ya solamente ver el color, me encanta, Olga. Bueno, miren, antes que nada, quiero... Si no están muy familiarizadas con la pintura de Van Gogh, este es un cuadro que me encanta de Van Gogh, que es este... Que ya se me olvidó, ¿cómo se llama? No son negros, pues al menos es un cuadro de Van Gogh. Eso, eso mismo, eso mismo. Y de aquí estoy basándome más o menos para pintar este cuadro. Maravilloso. No queda igual, pero algo que tiene de característica Van Gogh, si no están muy relacionadas, es que da mucho pincelada. Y que yo, no sé qué opinas tú, Sara, yo considero que más que pinceladas eran como... Golpes de color. Ajá, con... Con espátula. Con espátula, porque su... Bueno, yo creo que espátula y pincelada, fíjate. Que todo, ¿no? Lo que pasa es que si el tamaño original de sus cuadros es casi de un metro, digo, pues se usaba un pincelote, aquí para hacer un cuadro de este tamaño sí lo vamos a hacer con pinceladas. Y voy a hacer una técnica, lo que quiero es que quede como un cierto relieve, no sé si lo notan, es que se ve una... Sí, así pinto yo las flores, está preciosa. Exacto, que se ve una pasta. Entonces, para eso, empezando, ¿qué es el material que vamos a utilizar? Los marcos de Sara. Estos marcos también de esta persona. Ah, esos son de Princess Collection, que son... Ok. Todo bien. Súper útil es un fondo de armario, como digo yo. Sí, voy a usar el papel arroz de la mujer, de la dama, y los esténciles de la nueva colección de Sir Vagabon en Japán. Preciosos. Que cuando los vi dije, sí, puedo hacer el de la rosa. Hola, Rosa María. Y bueno, vamos a necesitar de base un marco, puede ser un marco de madera, de plástico, del que tengan ustedes, y un cartón con tela. Ok, este yo lo corté para poderlo adaptar. Un cartón con tela de lienzo, ¿verdad? Ajá, tela de lienzo. O de la aula. Vale. Que también lo pueden hacer... No, como has dicho, la tela es con tela de lienzo. También lo pueden hacer en madera, eso no hay problema. Con la técnica que les voy a enseñar, lo pueden hacer. Entonces, empezando... Ok. Déjenme colocar esto aquí, para que yo también lo vea. Listo. Entonces, vamos a empezar. Mis proyectos, Sara, que no hemos trabajado juntas. Hola, Filomena. Por lo regular, tienen como muchas etapas, y dependiendo lo que ustedes quieran, se quedan en la etapa que les guste, porque ustedes podrían quedarse con el cuadro y el marco normal. Eso me pasa en mí. Ajá. Yo quiero ir al siguiente nivel y voy a hacer el marco integrado en el cuadro para darle más amplitud y poder hacerlo de los marquitos chiquitos y que no se vea como muy encasado. Ok. Yo siempre en mis clases, Olga, estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre digo que evidentemente en mis medias es un proceso de capas que a quien le gusta más suave se puede quedar en lo más básico. Lo que pasa es que quienes somos inquietas seguimos añadiendo y ampliando, ¿verdad? Ajá. Claro. Eso es lo que nos pasa. Entonces, este proyecto que sepan, que si ustedes se quieren quedar con el cuadro sin los marquitos encima, que esto yo lo represento porque es lo que vi en la exposición de Van Gogh y es lo que veo en la colección de Zara, que veo muchos marcos. Pero si ustedes se quieren quedar solo con la pintura, adelante. Yo les voy a enseñar a hacer pues todo. ¿Ok? Y es un verdadero placer estar aquí, la verdad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que Van Gogh pintaba con óleo. Nosotros vamos a pintar con acrílico. Y para darle una textura y algo como de relieve, voy a utilizar la Model In Pasté. Esta Model In Pasté es blanca y existe también la Heavy Body Pasté. Y quiero que sepan que hay una diferencia, que la Model In Pasté es mate y la Heavy Body Pasté es brillosa. Y más brillosa. Entonces, si ustedes ven aquí, no sé si en el video se vea, pero hice un comparativo. Esta es la Model In Pasté con pintura, esta es la Heavy Body con pintura y estas dos son solas. Y si se fijan, hay un cierto nacarado y un cierto brillo en la Heavy Body y en la Model In Pasté está como mate. ¿Ok? Sí se ve, ¿verdad? Perfect. Perfect. Ok. Bueno, pues vamos a la obra. Y lo que vamos a hacer es con una... No me acuerdo. Con una espátula. Gracias. Vamos a mezclar. Hay dos formas. Lo pueden hacer poniendo la Model In Pasté directo y luego colorear. Pero creo que lo mejor, mejor es combinar. Se presta mucho con la pintura alegro. Se presta a que combinemos la pasta con pintura. Y voy a tomar un Indian Turquoise que es el... My favorite color. Ah, I'm approved. Ah, no hemos hablado en inglés. Este, ¿quieres que lo traduzca o lo traduzas tú? Ah, es verdad. Uy, mi inglés bueno. Hello, everybody. She's going to make a frame. The frame, it can be plastic, wood. And inside, he covered a wood with a canvas, canvas fabric. Very well, Fandango. Very well, Fandango. Eso lo digo yo mucho. Fine, very well, Fandango, mijita. Bueno, entonces, and now I'm combined modeling pastel with acrylic alegro in Indian Turquoise, the color, okay? And I'm going to put in all my canvas, like this, because it needs to be, like, relaxing and, like, the artist is just, like, put in. Así que... A ti no te hace falta ni presentación. Tú te lo comes, tú te lo visas. Perdóname. No, yo estupenda. Yo estupendamente. En español, puedes decirlo tú. Ah, vale, si quieres. Bueno, en español... Bueno, ya me ha mezclado la modeling pastel con el turquesa indiano, que a mí me encanta también y podéis apreciar, eso lo digo yo, que como la modeling pastel es blanca, pues tiende a aclararse un poquito. Claro. Y está genial. A mí me encanta. A mí es que me encanta, me encanta la espátula. Sí. Y yo creo que, creo que Van Gogh usaba espátula y pincel. Y porque eso es especial. O sea, en este cuadro de los, de los... Se me olvida el nombre. ¿De los qué? De los impresionistas. No, no. Ah, es almendros. Pero, ¿es almendros o es un bloom? Se llama en inglés bloom, pero no me acuerdo cómo se llama en España. O sea, es verdad. Sí, no, es este... Y tiene... Ah, puede que esté aquí. Espera. Puede que aquí lo tenga. No lo tengo. Aquí lo tengo. No lo tengo. No, no me acuerdo. Pero, fíjate tú, yo he visto un poco de Van Gogh, pero sin embargo todos los cuadros que he visto son muy chiquititos. Pues mira, busqué porque yo me gusta... Uno de mis sueños es ver estas obras en vivo y están en Ámsterdam. Entonces busqué cuál era... Bueno, yo por ejemplo te digo ahora dónde las vi. ¿Qué buscaste? Dime. Pero ¿sabes qué? Que ahorita estoy cayendo en la cuenta. Yo lo busqué en internet. ¿Puede ser que hayas leído el cuadro de alguien que imitó? Pero no sé. Yo por ejemplo vi los girasoles en Londres, en la National Gallery, y es un cuadro bastante pequeño. Puede ser a lo mejor 30, 40, como mucho, creo. Entonces la información que vi... Sí, y luego he visto también de Van Gogh, pero hace muchos años, en París, en el Museo d'Orsay, es un museo de los impresionistas, que es espectacular porque es una estación de tren. Ajá. Ahí vi la habitación. ¿Y es chiquita? Sí, pequeñito, pequeñito. Entonces sí era con... Entonces hacía óleo con pincel. ¿No? Pequeñito, pequeñito yo. Es un cuadro, los dos que yo he visto, ¿eh? No he visto nada más. Yo no he visto nada, me muero de ganas de verlo. Y fíjate que lo busqué en internet. ¿Cuál sería el tamaño original de las obras de Van Gogh? Y decían 70 por 95, pero puede ser que haya sido una copia que vendieran y que ese fuera el tamaño. No lo sé, yo te puedo decir de lo poco que he visto. Ah, pero si ya lo vi. Sí, almendro en flor, ya se lo he dicho yo, los almendros en flor. Los almendros en flor. Sí, aquí en España, en España hay muchos almendros y son preciosos. Sí. Los almendros en flor sacan una flor algo espectacular como rosita. Acá en México tenemos las facarandas. Y bueno, me imagino que también tendremos estos, pero yo no soy muy experta en eso. El cálculo, chicas y chicos, este es lo que luego te mata, que luego no sabes. A mí no me gusta hacer de más porque no me gusta desperdiciar. Pero lo que me pasa luego es que me falta y tengo que hacer mezcla. Yo los hice en el Thyssen. Sí, pues fíjate tú que yo siendo el Madrid, Leonor, no los he visto en el Thyssen. Yes, the test tour, Selena, it's fantastic. Yes, I love it. Esa es una característica y es tan, tan penoso que un hombre tan talentoso haya muerto tan joven y que aún así tan joven haya hecho más. Es que era muy, dicen que tenía un carácter agrio, Van Gogh. Era, entraba mucho en depresión. Sí, pero murió a los 37, Sara, imagínate. Hola, Carolina. Aparte ha sido un pintor que no ha conocido su gloria en vida. No, 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 vendió solo un cuadro en vida, imagínate, qué horror. Cuando veo esas historias, cuando veo esas historias digo, realmente quiero ser artista. Vamos a hablar, tenemos que hablar de, mira, una de las gerasoles más grande, también hay autorretratos en Amsterdam. Gracias, Laura. Eso es lo que yo quiero oír. Yo estaba en Amsterdam y no. Estuve en el de Verme, que había un poco en Delf. Ya hice, ya lo cubrí todo y si se fijan, hay textura. Y si quiero más, puedo agregar textura. Yo no sé si así era el lienzo original de Van Gogh, pero a mí, a la vista. Seguro que sí. A la vista es lo que me, cuando veo sus cuadros en foto, eso es lo que me llama y eso es lo que digo. Yo me he contado siempre, la espátula y la textura. Exacto. Entonces, dejamos esto secar y seguimos con el marco. Hablemos de, hola Guida, de Portugal. Hola. Bueno, siempre más sale tarde que nunca. Ya sabéis, compartir y dar like. Lluvia de corazón es a Olga, que va a hacer un bonito trabajo hoy. Y nada, que podéis llevaros una pizza box llena de productos. No se olviden de compartir el video y darle like y poner un montón de herpes. Sí, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por la pizza box. Mira, saludos desde México, Mónica. Muy bien. Hola, Andrea. Hola, Mónica. Bueno, ahora vamos. Gracias por lo de artista, Mónica. Tú también lo eres. Ok, ahora vamos a pintar el marco. Y el marco, al ser de plástico, no le voy a poner esa modeling pastel. Lo que voy a hacer es, voy a tomar una esponja y simplemente lo voy a pintar a esponjazos. Vale. En inglés, no sé cómo se dice esponja. ¿Sponja? Sí, está pintando el frame porque el frame es de plástico y no le va a poner enmad tällación. Se pincó, se pincó, se pincó con la esponja. Ahá. ¿Ajá, con la esponja? Un poco de esponja. Con la esponja. hola jennifer thank you sorry for my bad english but i'm trying to translate the good thing with the handcraft is that if you really see gloria hello with with the handcraft what's happening is if you see you can understand for that reason i i can see any video in any language of course it's better to see in your language but if you can't you just need to see eso es lo bueno de la manualidad hola manna aquí yo viéndote mientras zambeo muy bien hola tete es que acá en méxico en vez de amiga decimos mana manita es como hermana no ajá es como hermana saludos desde mérida yucatán mis dos favoritas muy bien hola ruby muchas gracias por lo que me toca ruby oye es que muchas muchas de mis alumnas y seguidoras y amigas son súper fans tuyas igual que yo eh sarah mira te pregunta una pregunta te pregunta de nayara que es un solete ella también bueno yo la conozco de 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 cursos ella tiene un canal de youtube también fantástico muy bien y te pregunta que si no pones eso antes pues yo no puse la verdad podrían podrían poner para para preparar la base pero la verdad es que lo que yo descubrí con alegro es que se adhiere claro y que no es necesario si tú quieres hacer ese paso para estar más segura lo puedes hacer pero a mí me pareció muy bien me gustó mucho la textura y cómo se ve y así lo dejé la mía thank you queda muy bonito porque además se queda más clarito verdad que el claro claro se va combinando obviamente esto se tiene que hacer más pero por obviedades de tiempo lo estoy haciendo como bien rápido gracias bueno tienes aquí a todos a todos tus fans de méxico hola hola rosario es que pues yo ya les dije que aquí en en méxico si soy conocida pero en y a nivel internacional ni quien me conozca entonces que entre mi barrio a respaldar me encantaría recibir una pizza muy bien muy bien en una colección de sala pues muchas gracias ojalá te toque ya sabes comparte corazones y cuanto más compartes más después así tienes más oportunidades tenemos live dos veces al día si eso es mucho tenía que decir y se dijo a mí a mí dos dos lives al día no me da tiempo ni de verlos de verdad que imagínate hacerlo está de locos bueno qué socorridas la esponjita en muchas veces nos deja la verdad más agradable miren algo que estoy haciendo si se fijan no estoy pintando la figura el labrado vale porque lo voy a pintar como quiero que quede bien cubierto lo voy a pintar con ponceado con aunque esponja de ponceado entonces él asente en the cordones with the color es si prefer you use the brown and for painting it between and the times a half because I really want to everything is blue I don't want some white parts only for light but not for everything entonces lo pinto todo bien perfectamente porque después el blanco cuando se asoma, no se ve tan bien o sea, se ve bien como luz pero no que parezca que no lo pintaste bien, entonces con esto me voy no, no tengo millones de fans, hombre ¿y quién dice eso? pues a Yara, mira el taller del domingo lo vamos a pasar y sorprendo van a ser como los de antaño ah, qué bueno gracias Solita por enseñarnos a hacer cosas maravillosas y contagiar nuestro amor por el arte sobre todo con esa alegría además te veo parecida a mí, Olga, eres ligera sí oye, a veces me vas a tener que explicar algunos conceptos porque el otro día que me escribiste que, es que no sé algunas cosas que molas que truenas no sé qué me pusiste que acá en México no se usa y yo no entiendo si eso es bueno o eso es malo Sara, you are improving your English yes but do you understand me, Danca? the important thing is you understand us this is the thing ok, we got it not the perfect way if you are if you do it at home try to do it better than me because now it's like I'm in a hurry the good thing is Allegro Paint is sitting so fast ok que tu inglés es perfecto gracias perdona que te he cortado bueno, lo que les decía es que es bien importante es muy bueno que el Allegro se adhiera al plástico y seca muy, muy rápido quizá lo que decía comentaba alguien si le pusiéramos el yeso o el yeso primero evitaríamos que si le doy un raspón se levante el color eso sí, porque efectivamente efectivamente que es lo que quizá me haya faltado así es que si ustedes utilizan yeso primero o un primer está súper bien yo lo hice así yo creo Olga que cuando que cuando el acrílico es bueno al darle así con esponja que no damos una capa gorda yo creo que realmente sí que coge al final lo seca y al final yo creo que sí que coge otra cosa es que lo pintásemos con una cantidad espesa de pintura claro bueno ahora lo que voy a hacer es pintar rápidamente ya pinté un marco y voy a pintarlo con súper gold voy a pintar el pequeño que la verdad es que estaba tentada ya tenerlo pintado pero dije bueno si les estoy enseñando pues que vean el proceso completo para que no digan que eso fue mano negra marionel mcgill thank you you're welcome pues fíjate Sara que a mí me ayudó mucho mi inglés en el banco cuando trabajaba en el banco porque bueno del banco del banco al arte de los números al arte eso me la tienes que explicar pues yo pensé toda mi vida fui contadora con una maestría un MBA en business en negocios financieros y me gustaba y yo pensé que me me iba a jubilar de banquera porque me encantaba pero de repente llegó un momento en que tuve mucho estrés mucho estrés con las metas las presiones todo y un día llegué a casa con la mitad de la cara sin poder moverla y entonces a partir de ese día empecé a rezar todos los días me levantaba y me acostaba y rezaba Dios mío ayúdame a tener una segunda oportunidad de vida no me importa voy a ser la más feliz y pues la segunda oportunidad se dio cuando empecé a restaurar muebles los fines de semana y hacer así como trabajitos de manualidades y entonces vi la luz y dije no voy a ganar lo que gano de banquera pero puedo bien o sea puedo hacer algo con mi vida distinto diferente ¿qué te llena más? me llena más esto por supuesto y obviamente yo era subdirectora tenía 100 gente mamma mia director sí pero lo dejé todo y no me importó y antes era lo voy a decir un poco en inglés a ver si sé que hay mucha gente de fuera que nos está viendo she's talking about her life porque a few years ago she works in a bank and now she's an artist well I worked 17 years in a bank I was director and I was so happy but I had a lot of stress so for that reason I decided to to leave everything I leave my career I leave my ex husband and I start o sea dejaste todo dejé todo dejé mi carrera dejé mi marido dejé todo y empecé con las artes y soy tan feliz si ves fotos mías de hace 10 años me veo mejor ahora que pareces otra ¿no? sí me veo de verdad ahorita fui este fin de semana fui a una fiesta aquí en playa de la Cruz Roja entonces estaba la alta suciedad de playa del Carmen me encontré como a más de 3 o 4 clientes de mi banco ni siquiera me saludaron porque no me reconocen no me reconocen así eso es porque la alegría del arte llegó a tu vida yo creo que sí y soy muy feliz entonces pues eso no les digo que dejen todo y se pongan a hacer manualidades pero sí les digo que vean la forma de ser felices cada día encuentren esa magia porque si no la vida se pasa ya ves es muy deprisa sí entonces ya pinté esto de dorado si se fijan cubre muy bien estos moldes los hice con yeso es un yeso que obviamente es de color entonces tengo que tengo que cubrir con blanco y después empezar a pintar primero ok listo si quieres traducir mira una te dicen una completa vida sí completa un cambio total de vida bueno vamos Marta Olga si la ves bueno es dinamita pura sí y antes tenía más energía ahora como que con los años ya va acabando y aparte ahora con lo de la pandemia me he vuelto muy no te preocupes tú así puedes leer eso es buenísimo y yo puedo seguir conmigo claro es que como te quiero escuchar a ti pero también voy leyendo los comentarios claro mientras se seca nuestro cuadro lo que voy a hacer es voy a un decoupage voy a hacer un decoupage aquí muy sencillo para eso están pensados esos moldes para llenarlos de decoupage de craquelado y de todo claro muy sencillo yo ahora no me metí en este proyecto no me metí al craquelado pero pero me encanta mira Nana Nana te dice hola Nana que esté gracias amiga Nana es una de las que vino al ARCAM cuando lo hice acá en la Riviera y bueno conocí a muchísimas de mis alumnas y se ha hecho un grupo muy bonito pues eso es lo importante que haya buen ambiente que se disfruten qué bonito coger ese trocito con tanto color de las flores ¿verdad? claro es que es lo que te digo tu colección tiene magia en todos lados en todos lados a ver creo que lo corté todo chueco pero a ver hola Olga qué bonito trabajo precioso Leonor muy alegre y muy lleno de vida gracias Leonor Olga además de artista es una excelente amiga hola Erika tienes un montón un montón de de amistades por aquí de alumnas que te quieren y de verdad que las hice despertarse temprano porque acá son las 8 de la mañana claro se les agradece las 8 de la mañana es allí acá son las 8 ¿cuántas horas son? pues 8 horas ¿no? o 9 no son 6 es que cambió el horario a mí son las 9 porque yo en Playa del Carmen tenemos otro horario pero a nivel nacional son las 8 de la mañana bueno nos vamos con decopage voy a usar el mix media glue pueden usar cualquiera de los yo voy a utilizar el mix media glue que me encanta porque además tiene un acabado mate o sea no es brilloso también me gusta mucho el colagel pero el colagel como que brilla mucho y eso en este colabelo pues el colabelo es más mate todavía el colabelo fíjate que no lo he pedido voy a pedirlo el colabelo es más mate que el mix media glue el mix media glue yo creo que tiene un cierto brillito cierto brillo ¿verdad? pues de los que yo tenía el hola Pilar hola Pilar ¿sabías que a Sara no le gustan? ¿cómo que no le va a gustar los moldes si yo aprendí de Sara un chorro de cosas en moldes? sí me alegria me da pues más aprenderás ahora en las clases de cartonaje y de todo ay el cartonaje que no es lo mío amiga pero bueno las nueve y media en USA son las nueve y media gracias Nana ok a ver esto está que bonito esto ya quedó le puse pegamento abajo pegué el papel arroz y le di una capa de pegamento encima ok y a este ¿qué? ¿sabes lo que me encanta? ¿qué? me encanta que hayas dejado la línea blanca del cuadro dentro claro enséñalo anda acércalo a la cámara está precioso queda muy bonito porque destaca más las flores claro claro por eso lo di para que quedara luz para que diera luz al cuadro al cuadro queda sí como un paspartú me ha encantado eso lo he hecho yo súper buena idea ya está en realidad el tip para pintar esto así fue permítanme tantito que lo tengo acá poner un marco o sea le puse un marco de cinta para proteger esto blanco y pinté todo de dorado alrededor y entonces así se hace o así lo hice yo bueno vamos a ver si ya secó esta parte todavía no seca disculpen voy a poner secadora así que platícanos algo como platícanos hola Laura mira pues en California a las 6 y media de la mañana es así que se me lo que miren me hago hacia acá para no hacer ruido y les dejo esto para que lo vean mientras mientras seco hola patichunga mientras aprovechen para dar comentarios mandar saludos compartir para llevarse la pizza a vos y que Sara nos ayude leyendo todo eso en Texas las 8 y media bueno nos estamos aquí enterando de toda la franja horaria de toda América bueno por lo menos podemos saber desde donde nos ven y eso está muy interesante oye lo que veo de tu proyecto es que también puede ser un proyecto en vertical y en horizontal claro claro dependiendo como quieran porque en realidad si se fijan los el cuadro original de Van Gogh es como hacia arriba y yo lo hice acostado para poder poner estos dos claro pero se puede ser como quieran si fixa vos a medida te dice rubi Sara yo no puedo ver pero tú puedes ver cuántos tenemos conectados no yo no eso no lo sabe Omar déjame ver ah no si 79 conectados está arriba en nuestra pantalla ah pues yo no lo veo y no quiero tocar nada porque yo para la tecnología tengo ahí tengo un muro que voy haciéndolo justo para apañarme bueno muy bien que venga Sara ya Cristina dijo que quiere venir imagínate en Colombia a las 9.35 yo iba a México si en agosto me invitó Diana pero claro luego vino la pandemia claro con la pandemia que nos robó un año de vida mira nos robó y no porque a mí me hizo crecer en muchos aspectos y me ayudó muchísimo entonces es como que desde el punto que te pegó que le pegó a mí también pero miro hacia atrás y y ahí espera que nos dicen estaba escuchando que platicaron respecto al cuadro de los almendros y las grabadoras que te dan para que escuches las historias de los cuadros decía que ese cuadro Vincent lo hizo para su hermano cuando nació su hijo y él se recostó en el césped del hospital y cuando vio hacia arriba estaban esos árboles con flores blancas que bonito muchísimas gracias Leonor gracias Leonor además el hermano de Van Gogh era muy importante para él era su hermano pequeño y es el que le financió su carrera porque al final él en vida no vendió nada pero su hermano se dedicaba al arte y le financiaba a él para que siguiera pintando entonces que bonito yo no sabía esa historia gracias Leonor de todas maneras decían que era una persona muy turbia algo difícil y bueno vamos a empezar a hacer la magia chicas y chicos y vamos a utilizar estos esténciles esténciles como decía Sara lo podemos organizar podemos hacer el cuadro de horizontal vertical yo en mi poca experiencia en las clases lo que he aprendido es que mejor no hacer experimentos cuando doy una clase en línea si ya tengo el proyecto lo voy a hacer así pero ustedes totalmente pues yo a veces experimento y madre mía yo experimento siempre pero siempre salgo algo algo pasa y entonces ese error lo vuelvo una técnica nueva pero ahorita no quiero experimentar digamos que ahorita me quiero quedar así y vamos acuérdense este esténcil tiene unas partes que están cortadas entonces nosotros podemos ponerlo fuera de nuestro cuadro para que no se vea el corte o podemos ponerlo dentro en el caso de que nuestro marco lo va a tapar pero si ustedes decidieran ponerlo en medio recuerden que aquí está cortado y que se va a ver muy feo porque se va a ver artificial entonces mejor pónganlo en una esquina para que vayan con el esténcil eso es un tip la otra cuando hagan esto siempre fíjense si hay elementos cerca de donde van a pintar ajá cerca de donde van a pintar para que cuando poncen no se les vaya y vayan a pintar entonces cuando hacemos mix media pues no importa porque es mix media así como es mix media no importa si se va algo pero cuando hacemos algo que es tan delicado como esto yo sí recomiendo que protejan se protejan se protejan y vamos a fijarlo el cuadro no está todavía muy seco pero pues ni modo primero vamos a hacer un ponceado normal con alegro earth que es café y lo que voy a hacer ahorita es lo de siempre o sea lo que es pintar de oscuro a claro pues ahorita ajá lo voy a pintar oscuro y después quiero hacer un poco del efecto que hacía Van Gogh que era dar como líneas como como pinceladas de distintos colores pero ahorita nos vamos a lo a lo normalito obviamente vamos a vamos a pintar algunas flores de café no importa después ponemos el blanco además el acrílico se seca tan rápido ¿verdad? sí el acrílico seca muy rápido lo que tardó en secar aquí me imagino fue la pasta México es húmedo México tiene de todo es un país que tiene todos los climas tenemos es que tenemos sí tenemos de todo tenemos desierto mar lagos ríos montañas todo todo es muy es muy rico y es muy grande entonces pues aquí donde yo vivo sí es muy húmedo hace mucho calor estoy frente al mar pero hay lugares este muy secos también entonces por ahorita solo vamos a pintar los tallos a pintar los tallos lo dejamos secar y con otro pincel voy a pintar déjenme nada más que este no lo limpie y ese fue un error mío voy a pintarlo blanco se me movió se me movió y bueno es muy bonito ese estén sí es muy bonito de verdad y voy a tomar un ivory me encanta el ivory yo todo o sea me gusta más que el blanco la verdad yo el blanco puro le uso poco yo también entonces voy a tomar el blanco para hacer las flores hombre eso tiene que ser vamos la Riviera Maya tiene que ser es muy bonita porque es mar del Caribe claro debe ser tan diferente a a Europa pues miren mira la ciudad donde yo vivo que es Playa del Carmen que es Playa del Carmen así ciudad bonita no es lo que tiene es todo esta Riviera Maya que es la la los cenotes el mar que es muy bonito y las vistas eso es divino precioso entonces tenemos muchísimo turismo mucho 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 México tiene cosas muy bonitas para visitar mucha historia mucha cultura no sé si te fijaste Sara la blusa que traigo puesta es bordada preciosa sí es bordada de artesanas chapanecas la que utilicé en la clase pasada era bordada de artesanas yucatecas que es de Mérida y esta es de Chiapas y es muy muy bonito nuestro arte es divino sí aparte muy vivo México yo siempre asocio México a mucho color como mucha vida claro 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 sí sí ya me gustaría desde Colombia ya me gustaría gracias Marta ya me gustaría a mí hacerle a estamperilla diseñarle una colección de México con los colores y todo sueño guajiro se vale soñar aquí vale de todo hola aquí se vale oye yo soñé en cuanto empecé a comprar en enero o en diciembre en enero de este año empecé a comprar y a vender estamperilla nos han puesto lluvia de corazones hot rain muy bien bueno listo entonces fíjense esto ya quedó este stencil lo que tiene es que solo tiene la orilla del del dibujo mi entonces yo sobre esto voy a trabajar y voy a pintar hola sarita hola no colibrí que nos la eticia ya ya perdona hola no no te preocupes sobre esto estas flores miren solo es la orilla entonces yo voy a trabajar y voy a pintar encima pero mientras lo vas a rellenar es lo que lo voy a rellenar pero mientras preparo la otra parte que voy a hacer yo a veces lo hago todo con pasta ajá y luego pinto encima como si fuera un cuadro ese es un buen tip eso es un buen tip oye no no se me había ocurrido hacerlo con pasta para que quede en relieve pues yo lo hago así en el año pasado mira un tag es que no se donde lo tengo ahora me lo enseñas el del stencil de amapolas le pongo el modeling pass o la heavy body ajá y pinto encima y en el año está como un auténtico cuadro está buenísimo fíjate me ahorraría el paso que voy a hacer ahorita me ahorraría uno de los pasos fíjate bueno son distintas maneras también con pasta escultura es que hay muchas técnicas yo siempre digo que el caso es que la gente pues si no sabemos pintar o no se atreve pues con los stencil se puede pintar claro y hacer trabajos preciosos mira Sarita que rica Sara Alejandra Jara que hace unos trabajos preciosos también mira bonjour ok ya está mi base voy a poner el otro stencil que va aquí y que también lo tengo que proteger hola génesis hombre Ana sin duda mira Sara te admiro mucho como artista y tu forma de pensar soy tu fan pero con este directo de hoy creo que Olga también ganó otra fan que energía que fuerza guau gracias Ana hola escrafloral bueno vamos a utilizar este stencil que es otro modelo verdad es otro modelo estoy usando el de sirvagabond en Japán el de tri y el de lamps todo esto chicas lo encuentran en mi tienda así es que visítenla por ahí por ahí les van a poner el link de la tienda si me quieren seguir en redes ya que tengo más fans soy reciclarte by all you en instagram facebook youtube y mi tienda en línea o página web es www reciclarte by all you punto com difícil el nombre pero en todos lados lo encuentras igual y si lo buscas en google aparece muy rápido perdón Sara ya hice mi anuncio no para nada estaba pensando en lo que dices del nombre yo expongo en reciclarte by all you es tu como un apelativo que te has puesto tú cariñoso no ajá all you de Olga de Olga ajá y este y bueno ya me habían dicho que profesionalmente ya lo tendría que haber cambiado porque esto se veía muy de relajo pero pues ya mucha gente me sigue así aquí en México y pues es cambiarlo es como si eso es que usas mucha pintura Nayara que dice te voy a llevar yo un stencil que he hecho pintado para que veas y te doy unos truquetes Olga está usando con lo está haciendo con pincel plano destarcido sí y descarga y descarga mucho el pincel si tú lo haces con un pincel muy húmedo obviamente se te puede correr la pintura perdón si es cierto no di ese tip el tip importante para los stencils es utilizar el es como dice Sara perfectamente que sea un pincel plano y que siempre sea seco porque es la técnica en seco si ustedes tienen por ejemplo si ahorita lo uso y lo quiero lavar ya no lo voy a poder utilizar en este en este trabajo porque el tener agua hace que se corra por abajo del stencil la otra opción sería pegar el stencil ponerle un spray de esos de que fijan y que se pegue pero aún así si tiene mucha agua se te puede correr entonces de tal manera luego puedes perfilar un poquito del color del fondo Nayara bueno ahí ya está que creo que tenía que haber hecho lo que dijo Sara pero no lo hice el que pues fíjate que lo podría hacer Sara ya que ya que lo comentas pero no se te va a secar tienes que ah ok tienes que a ver bueno tienes que esperar bastante para pintar para que esté totalmente seca la pasta pero yo lo que sí voy a hacer ahorita es ponerle pasta así es que ni modo tendremos que lo bueno es que los pétalos lo vas a hacer con espátula ¿no? no soy tan buena haciendo en espátula entonces voy a combinar el modeling pastel con pintura ivory y lo voy a hacer lo voy a hacer así a pincelada ¿eh? a pincelada exacto no lo que me preocupa es que dices eso que no se puede que no se va a secar pero bueno vemos sí hombre porque tú no vas a usar mucha pasta no, no voy a usar mucha lo que te digo es que cuando yo pongo el stencil y pinto encima ahí sí que tiene que estar totalmente seco ya hola Mari ok lo que estoy haciendo es voy a combinar lo mismo que hice en la técnica del principio con el azul ahora lo voy a hacer con la ivory I am using modeling pastel girls or boys and ivory and I am going to paint with this past the flowers y no sé cómo ahí sí ya me quedé con el y ahora con qué lo voy a hacer voy a seguir es que los stencil siempre se nos olvidan y yo hace muchos años le decía que con stencil puedes pintar claro luego tú te lo marcas claro con pasta con un acrílico base y luego pintas te puede servir como de plantillita ¿verdad? claro fíjate lo que ganan las flores así pintadas a mano a mí me gusta tanto el pincel está precioso lluvia de corazones gracias gracias fíjate que eso es algo que quiero practicar más Sara el que con pintar así hacer hacer como tipo escultura con espátula eso no lo no lo controlo tanto a mí las espátulas que me encanta yo sé pero yo tengo que practicarlo es algo que no que no hago muy seguido si hombre has dado un fondo muy bonito no es imposible recuerden que aquí no hay nada perfecto en la naturaleza todo es perfecto y a la vez imperfecto así es que no se preocupen si hay me salió chiquito no se ve bien de verdad no importa no al revés al revés como digo yo lo muy perfecto en estas cosas artísticas yo siempre a mis alumnas la digo digo soltaros un poco que se vea un poco de espontaneidad claro porque si no se ve un trabajo como digo yo un poco como relamido acartonado esa expresión Olga si acartonado falso efectivamente muy elaborado siempre tiene que haber ese punto de soltura claro si está quedando precioso beba que se relajen mira somos 100 Olga que pasó 100 llegamos a centenar que bueno y ahora a compartir chicas a compartir yo creo que al final en estas cosas es súper clave el el mezclar colores bonitos ¿verdad? claro y mira mezcla colores bonitos y colores que te gusten porque si hay algo que pasa es que si haces algo que no te gusta a mí eso me pasaba mucho cuando me hacían encargos ay cuando me ponían a hacer encargos con cosas que a mí no me gustaban de verdad si salían y quedaban bonitos pero no era algo de mí yo los dejé yo los dejé y entonces dije ya no puedo yo tengo que hacer lo que a mí me guste y que yo soy igual y que quien a quien tenga mi gusto que lo compre porque es que si no efectivamente es así estás como en contra de lo tuyo te traicionas y el arte debe de ser algo que te haga crecer y que te encante sí mira yo hoy precisamente hice yo un post que hice un lienzo una frase de la colección de Klim que la frase que es pues eso que uno tiene que hacer lo que a uno le gusta independientemente que al lado no le guste para sentirte tú que tú tienes que ser tu crítico más importante claro yo por ejemplo prefiero hacer una cosa que me guste a mí muchas veces hago cosas que me gustan a mí a lo mejor no gustan tanto pero a mí me satisface claro obviamente obviamente nosotros que estamos en esto querida también tenemos que ver lo que le gusta a la gente y ver tendencias y enseñar cosas pero siempre siempre nos tiene que gustar para podernos inspirar esa es la realidad miren qué bonito cómo se ve precioso no estoy si se fijan no estoy siguiendo o sea no es algo de ay cómo lo hizo exactamente no 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 es tienes que pues fluir la verdad claro es que se vean unas pinceladas que como tienen la textura ya la textura en sí te genera un movimiento en la flor claro y estás siguiendo un poco el tamaño de la plantilla que has delineado ¿no? claro entonces en este que la plantilla tenía solo florecitas chiquitas aquí sí me estoy explayando y lo estoy haciendo como más grande porque se ve súper bonito estamos hablando de que el cerezo está ah nosotros le decimos cerezo ustedes le dicen almendro a ver es que hay almendros y hay cerezos entonces este es almendro ya no lo sé bueno pero sí sí la obra de la obra de Van Gogh es el almendro en flor a mí de los cuadros de Van Gogh que más me gustan y si se fijas no se ve tanto el estilo tan marcado de Van Gogh que es el pincelada la pincelada lo único que se ve es que hace como sombras sí Rubín yo creo que también no lo sé vamos eso pero creo que también esa pincelada lo que hacía Van Gogh no a espátula no a espátula como como Sorolla el pintor español el pintor de la luz que también pinta a pincelada gruesa bueno claro eso es que al final Nayara cada uno tiene un color yo por ejemplo si doy oscuro siempre tiendo el otro día me lo decía Antonis que es una cosa que me caracteriza yo siempre tiendo a pintar encima pero es que a cada uno nos sale lo que nos sale a unas le gusta más un efecto más más vintage más oscuro otras más color otras personas se van siempre a lo claro yo por ejemplo esto que está haciendo Olga me identifico totalmente en colorido a mí lo que me está faltando son los piquitos pero no me sale con la espátula es lo que te digo entonces chicas para que no se sientan mal si no le sale para que sepan que a su maestra tampoco le sale hombre no nos sale todo y como tengamos el pie un día con el pie torcido ¿verdad? tengo que aprender eso pero bueno mientras ya estropeé mi pincel de acuarela que bueno no que va como le sale no ahorita lo limpio porque si este pincel lo amo ya es que hay pinceles ¿verdad? si hay pinceles que te salvan y que son buenísimos algo súper importante chicas siempre siempre dediquen el tiempo a limpiar porque si dejan todo así luego no recuperan entonces ya tenemos esto miren que chulo las lorecitas pintadas la primera parte ya quedó y ahora lo que vamos a hacer es que me cayó agua cuando limpié el pincel gracias lo que vamos a hacer ahorita es la parte quiero que vean la parte en la que Van Gogh hacía como pinceladas con distintos tonos ¿ven? en este cuadro se nota muy poco en otros hace todo un fondo bueno yo lo que quiero es hacerlo en el árbol y hay dos opciones lo pueden hacer con el stencil o lo pueden hacer encima yo como puse esta pasta y ahorita está sin secar lo voy a hacer directo y voy a utilizar ¿perdón? con el pincel sí con el pincel y voy a utilizar verde claro el light green el light green que bonito voy a utilizar el dark green y un azul marino para darle una tonalidad y obviamente con una base con la base café no necesito mucho voy a usar un pincel cero súper súper delgadito súper fino sí súper fino que realmente yo lo uso a mí me gusta mucho hacer acuarela y realmente ese lo uso para acuarela pero ya decidí dejar uno para para el acrílico ¿no? exacto uno para el acrílico y otro para acuarela le has sacrificado a ese sí porque de verdad a veces necesitas ese detalle a ese le has sacrificado claro y duele pero no importa tengo más en la tienda hay muchos a mí me encantan los pinceles tengo una enfermedad con los pinceles sí fíjate que yo tengo algo muy raro yo antes no le daba la importancia a los pinceles porque yo antes me dedicaba más que nada al a los muebles entonces en los muebles pues es como muy es brota yo siempre escucha manías de los pinceles si no estoy cómoda con el pincel es que no sé ni dar un fondo y soy más de pincel plano que redondo eres de más de pincel plano que redondo yo sí porque lo pongo de canto y perfilo bueno lo que estoy haciendo chicas nada más es estas líneas como para dar el el fondo del como el movimiento del árbol la ruga la los nudos y máximo más que nada porque así lo siento que así lo pintaba Van Gogh pues si tú lo sientes hoy estás poseída por Van Gogh exactamente pero ten cuidado no vayas a echar mano a la tijera para la oreja no 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 eso no me gustan mucho mis orejitas chiquitas yo también rubí me encantan los pinceles además me da mucho coraje cuando cuando veo que la gente los aplasta así y siempre digo pero que te ha hecho el pincel claro parece que parece que son los ex maridos o ex novios y se están desquitando y no ellos no tienen la culpa de tus malas decisiones en la vida en la vida que culpa tiene el pincel ese eres tú y tus gustos Sara si se ve si se ve se ve muy bonito pero ahora ahora lo pones en la cámara para que veamos los tronquitos con las rayitas que bien quedan pero vamos se ve sobre todo de lejos a mí me encantan gracias solo nieves y esos corazones que últimamente no veo corazones por aquí ¿no les está gustando la clase o cómo? sí les están cantando están embobadas y por eso no dan corazones compartan si ustedes creen si ustedes creen que su pulso va a temblar como está temblando ahorita el mío pongan el stencil pero entonces tienen que esperar tienen que esperar a que seque sus flores que esto fíjense así uno va aprendiendo esto de las flores podría haber sido al final yo podría haberme dedicado a pintar los troncos primero y después hacer las flores para no estorbarme pero bueno a veces pasa se te va la onda somos humanos y así se aprende pues muchas gracias Rubí pues no lo sé oye colección completa Sara de regalo de navidad Olga ¿la tiene? sí la tengo Rubí sí la tengo oye Rubí eso es lo que Sara era lo que te iba a decir que tú contestas pero no me lees los comentarios y yo no sé de qué están hablando sí te lo he leído he leído la pregunta y luego contesto leí leí dijo que quiere la colección ¿verdad? Rubí te anoto Rubí mira es clarforal es que es una maravilla Pamela Pamela Isman me encantan las texturas sí miren qué bonito bueno entonces ya ya trabajamos con el verde claro le voy a poner un poco de verde oscuro pero muy poquito porque de verdad se ve muy chulo y si es importante chicas que dejen que seque su pintura porque si lo hacen cuando está reciente fresca lo único que van a hacer es que se va a mezclar y entonces ya no se va a distinguir la diferencia nosotros Sara lo sabe en estos directos a veces nos es muy difícil dejar esos tiempos porque se te va o sea tienes que acabar y tienes que abarcar más posible el proyecto pero uy yo me pongo el turbo yo sé yo todavía no lo tengo puesto pero ahí voy ahí voy falta menos digo siempre pero lo digo yo a ver nosotros trabajamos rápido para que para que hagamos hacer el en vivo en una hora pero siempre hay mucho trabajo detrás del en vivo claro yo no sé tú Olga pero yo generalmente pues hago el proyecto y me gusta tener ya una vez que lo tienes hecha la composición ya te es fácil pero hasta que das con la composición pues yo le he hecho una tarde no yo sí este proyecto me costó dos días hacerlo y obviamente traté de dejarlo más adelantado pero hay partes miren ahí ya se va viendo más o menos les digo no tengo idea si así lo hacía Van Gogh pero el resultado final me parece un poco parecido y digo bueno lo voy a hacer ya quisiéramos es que imagínense yo soy fan de estos artistas de los ochent del ochocientos o sea Van Gogh Kling Monet Gaudí todos estaban en mil ochocientos ¿Aunglin no es de mil ochocientos? sí sí nació en mil ochocientos sesenta o en qué o también tengo mala información me habéis tocado el alma mira bueno en serio has tocado el alma porque ahora vamos a tener la colección de Kling así que tú dime ya solo falta otra que me salga con el Greco y soy feliz ¿te gusta el Greco? el Greco sí claro a mí me gusta a mí me gusta Van Gogh Kling Monet y amo Gaudí amo Gaudí deberías de hacer una colección con algo de Gaudí a mí Monet me encanta Monet también me gusta mucho Gaudí es espectacular pero sobre todo su mobiliario su arquitectura claro su arquitectura pero ese movimiento esas chimeneas eso esa luz me gusta todo me gusta todo me encanta me encanta el arte abstracto de Kandinsky ok chicas ahora voy a la parte del azul oscuro que tienen el árbol tiene como unas tiene su sombra se puede decir y nada más es hacer la orilla con mucho cuidado y no en todo en algunas partes acuérdense que lo bonito de esto pues es eso que es imperfecto pero queda muy chulo entonces solo le vamos a dar esas sombritas para completar déjenme ver si y lo bonito de estos proyectos es que a veces lo ves terminado y dices ay que chulo pero cuando ya ves la clase y ves todo lo que implica pues te enamoras más porque porque haciéndolo también te transportas a mi me encanta me imagino que Sara se fue a ver la fecha de nacimiento de no estoy aquí viéndote oye pero entonces Klin no es de 800 y yo estoy mal yo creo que no listo que paciencia tienes con el pincel Olga que 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 paciencia tienes con el pincel me encanta fíjate que cuando era banquera esa es una cuando era banquera y pintaba en ese tiempo los fines de semana pintaba letras letras con luz para bodas y entonces tenía que hacerla pintada el diseño rasparlo porque las hacía como vintage y entonces cuando estaba pintando decía es que a mi me choca pintar como me choca pintar ok y luego decía pero es que me choca lijar y es que me choca me choca y cuando acababa decía ah pero que bonito resultado otra vez y empezaba otra vez y entonces en ese proceso aprendí que no me choca que me gusta que siempre va a tener un principio tiene un principio y un final y si tú te relajas y lo disfrutas es maravilloso nada más es aprender a relajarte y aprender a disfrutar entonces dejamos el el dejamos los los las maderas así y lo que vamos a hacer es con el marco continuarlo porque lo que queremos es que lo dejas secar este lo dejo secar y aquí lo único que necesito es ver ten cuidado no se te vaya a estropear con la pintura yo sé pero es que el tiempo mija déjame pensar déjame ponerle un poco a ver deja deja eso que se seque y da la pátina o el doradito que has dado al marco ¿no? espera es que tengo que hacerle ah ya sé que más puedo hacer espera o que se caló el más potente ¿no? está potentísimo y no hace tanto ruido si hace ruido pero no tanto lo que puedo hacer mientras es el centro de las flores y y lo verde de las hojitas verdes que faltan eso sí lo puedo hacer ya que tengo aquí la pintura verde ah pero para las hojas directo quiero este ¿ese cuál dice? el natural green ahorita te lo digo espérame es el leaf green ah hoja leaf green leaf green y entonces aquí esto es ahora sí de que su ronco pecho chicas donde ustedes quieran le van poniendo unas el stencil no lo trae es solamente imagínense al junto al tronco pues vienen unas hojitas eso digo yo siempre cuando cuando se yo daba clase de pintura a los niños claro en el colegio que hay cosas que puedes modificar aunque no la veas si ves que quedan mejor y claro pues si ahí le pones unas hojitas pues da mucho más alegría al cuadro al claro y es muy sencillo es nada más hacer solo tienen que ver dónde está la flor la base de la flor porque no la vayan a poner como arriba listo todo esto lo pueden hacer más a detalle pero mientras listo limpian pincel y traten de siempre ok ya está y falta la parte de lo el centro lo voy a hacer con un poco de dorado y amarillo el amarillo es el zafrón y el super gol es que el super gol qué bonito queda verdad sí súper bonito es que aquí lo que me falta es lo rosa pero todavía no tengo bueno eso lo pongo y solo es al tanteo como dijera la abuela así como cuando te dicen como ando te dicen y la receta cuánto le pones una pizquita al tanteo al tanteo aquí decimos al ojo al ojo pues así así lo estoy haciendo amarillo con dorado es muy difícil algunas cosas dar una receta exacta verdad para todo exacto exacto y la verdad es que uno no tiene la fórmula ustedes ustedes creen que a mí me pasa para cocinar para pintar sí a veces la gente las personas creen que tenemos la fórmula y no la fórmula es experimentar y ser tolerante con tus resultados y bueno pues ahí más o menos listo espero que se seque porque lo que quiero es volver a utilizar el voy a volver a utilizar el el stencil y el stencil si lo vamos a dar con rosa y entonces ahí es donde como el stencil era de 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 las solo las líneas eso es lo que nos va a dar la luz y sombra que necesitamos para que no se vea nada más una plasta blanca me explico ahí eso es lo que nos va a ayudar entonces perfectamente te explicas gracias déjenme secar esto otra cosa que me di cuenta cuando fui a la exposición de Van Gogh al verlo en tan grande me di cuenta de algo básico es que tampoco esos cuadros eran perfectos o sea eran líneas 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 que en conjunto y a lo lejos te presentan una imagen muy linda pero al final no es perfecto y eso te ayuda yo al principio era muy de realismo y luego poco a poco me fui transformando yo prefiero el no realismo y luego yo también me gusta más el pues eso ver como ver como como pintan con manchas de color y lo ves desde lejos y ves un paisaje increíble ese efecto es increíble ¿verdad? perdón que no te oí mucho te digo que yo era muy de realismo pero que luego me encanta también pues que poco a poco me fui transformando que me gusta más el golpe de color y que me alucina de los impresionistas pues esas pinceladas de color de color que tú de lejos ves un cuadro totalmente maravilloso entonces miren vuelvo a colocar el esténcil y ahora lo que voy a hacer es con rosita ¿no? con rosa sí voy a usar el pink y como decían por ahí eh golpeteo mucho para no tener exceso ¿ok? y en este ¿cómo se oye el ruidito? claro ahí está parece un ratoncillo del tac 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 no puedo esperar para hacerlo está bellísimo que bueno dice Mariana Mariana Barrera Mariana ya compró todo el material cuando vio la cuando vio la foto en mis historias me dice quiero todo el material a mí me encanta porque es súper alegre eso te encanta siempre me dices eso que mis proyectos son muy alegres fíjate que me gusta me gusta el me gusta la 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 pero de verdad me cuesta mucho trabajo ponérsela porque no no soy muy de oscuro miren que chulada yo la pongo muy diluida porque tampoco me gusta muy oscuro ya vieron cómo cambia porque le estás dando esa ese perfilamiento que necesitaba de haberlo hecho todo nada más de que no sea una masa de color exacto eso me dice mi padre ah sí la masa la masa que no hagas masas ok oye qué bueno viven tus padres sí los dos ay qué maravilla madre y padre además están estupendos qué maravilla felicidades disfrútalos sí a ver si puedo con tanto viaje y tanta cosa bueno a veces no se puede pero qué bueno tenerlos sí la verdad es que sí bueno pues así está díganme por favor qué les parece y con esto haremos lo mismo maravilloso tenemos que dar ahora a Herreining ¿her qué? Herreins ah ya ya lluvia de corazones venga Herreining venga yo digo Herreining es Herrein pues pero yo yo sabes lo que me acuerdo siempre cuando te va a hacer la gracia ¿qué? yo lo de lluvia de corazones me acuerdo siempre la canción esa de Is Raining Her Is Raining Her Aleluya que ni siquiera sea Her del corazón pero bueno me viene no sé por qué me viene siempre a la cabeza cuando estoy en los directos esa canción que ni siquiera me gusta pero es buena claro es pegadiza sí es buena pues listo ¿qué me dicen? el rosa le ayuda ¿no? precioso el rosa le ayuda mucho y pueden hacerlo con morado con lila con lo que ustedes quieran para perfilar y ese stencil me gustó muchísimo por eso porque te ayuda a hacer esto tú haces desplastas y con el stencil después puesto ¡pum! le das otro otra vista entonces lo seco bueno ya falta menos chicos ahora lo que hay que hacer es tomar el marco donde lo dejé aquí fíjense bien porque el otro lo puse al revés fíjense bien donde tiene la base que vaya obvio hacia arriba lo vamos a montar ¿no? ¿no es igual por todos los lados? ¿qué? no solo tiene aquí y aquí entonces el otro lo hice al revés no me di cuenta yo me confundo con esas cosas de los derechos y los reves luego siempre en las clases lo soluciono pero me equivoco muchísimo esto ya está así me encanta el marco pintado del mismo color que el fondo eso lo que hace bueno es una pues es tendencia también lo que hace es que te da una ampliación de tu imagen de tu área y entonces si puedes jugar poniéndole los otros ¿no? porque si lo hubiera puesto ustedes pueden dejarlo así solo es tendencia tendencia artística es tendencia es tendencia ahora también la tendencia que eso no lo he hecho es tener cuadros antiguos y pintarles una franja de dorado o de otro color pero yo siento que es como ofensivo para el cuadro pero bueno ¿en medio del cuadro? sí, sí le hacen una por ejemplo le hacen una está el cuadro antiguo y le hacen una franja pintada y solo salen los ojos o la nariz del cuadro o sea es como raro pero bueno ahora lo que hacemos para dar esa sensación de que el marco está integrado en el cuadro es continuar esto continuar el tronco y para eso necesito café obviamente voy a hacer la misma el mismo tratamiento ah que lo vas a meter también el claro el tallo de las flores lo vas a meter también en el marco exacto porque eso es lo que te permite que sentir que el marco está integrado al cuadro ok entonces voy a hacer el mismo el mismo ahorita si quieren ya por obviedad de tiempo quizá no lo hago así de ponerles las líneas y todo pero si quiero dejarles la base que es pintarles el 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 tronco y lo que quiero que vean es que aunque aunque la figura era acá yo puedo alargarlo y de verdad ni quien se dé cuenta no se nota háganlo sin miedo aquí está este lo hago lo alargo y luego en estos que también eran aquí pues lo continúo solo fíjense que si coincida y aquí voy a continuar solo estas o con un pincel finito también ¿no? también podría ser yo me aventé con el grueso y de aquí igual no digo con un pincel finito sin stencil ah claro yo lo estoy haciendo con stencil para las que luego les da miedo que dicen no me va a salir porque no sé dibujar bueno acá pero hoy en día hay mil mil cosas para para ayudarte a que el mundo de las monalidades pues para acá que pintes listo entonces ¿qué hice? integré aquí le vamos a hacer el mismo tratamiento las líneas verdes las líneas la línea azul marina la línea verde claro y verde oscuro ¿ok? y lo que sigue quiero que vean cómo voy a dar sombras porque esto está muy bonito pero hay que darle sombras y eso se hace con un pincel voy a combinar tonos voy a usar el turquesa normal porque acuérdense que este fondo lo hice con turquesa indian turquís yo ese color le mezclo con todo sí yo también voy a tomar indian turquís voy a tomar el prusian blue que me encantan estas pinturas porque es bien fácil servirlas y voy por agua limpia permítanme un momento ahorita me voy a usar y lo que voy a hacer es tomar un pincel no muy que cerquín que cerquín tienes el agua está el baño aquí en el estudio sí la verdad estoy muy feliz en este estudio a ver entonces voy a tomar mucha agua y voy a tomar el azul con azul marino muy aguado estoy haciendo una aguadita muy aguadita y lo que voy a hacer es aplicar sobre y ponerle más agua para extenderlo ok y va a quedar estoy aplicando una técnica que se utiliza en la acuarela mucho porque acuérdense que cuando cuando pintamos en la acuarela una figura que la figura sea clara obviamente no la podemos pintar sobre un fondo oscuro entonces lo que se hace es pintar la figura y el fondo oscuro pintarlo alrededor o atrás o sea alrededor para no afectarlo y entonces eso es lo que estoy haciendo aquí voy a hacer una sombra y la sombra la quiero hacer en distintas tonalidades que no sea igual en ninguna parte que no se vea plano el color exacto sí se nota ¿verdad? sí bueno yo es que soy maniática de los desigualados exacto entonces a mí me encanta me encanta mezclar que se vea que no sea un color plano cambia muchísimo que el fondo que el fondo con textura era muy lindo pero si se fijan ahora que le estoy metiendo un poco de oscuro hombre queda mucho más bonito claro se nota más esa textura que teníamos abajo y sobre todo que sacas las flores hacia afuera claro las resaltas entonces lo que hacen no se queden con la plasta sino extiéndanla con agua para que el oscuro se quede en la parte baja y hacia arriba se vaya extendiendo más color y yo lo estoy haciendo entre los árboles porque se supone que el efecto de que no pasa la luz hola prima te dicen Yoli hola Yoli son mis primos de España es que mi papá era español Sara ah si te iba a decir yo que tienes unos apellidos muy españoles Rodríguez y Zamora pues Zamora es de mi mamá que era mexicana pero el Rodríguez si es de España y es de Zamora mi papá era de Zamora entonces es muy chistoso no me diga que mi mamá mi mamá es Zamora es bien bonito Zamora es lindo nosotros mi papá es de un pueblito de Zamora de Castilla y León el Piñero y ahí están mis primas viéndome o sea que tiene sangre española claro tengo pasaporte español de hecho cuando me quieran invitar a trabajar allá tengo pasaporte español puedo puedo hacerlo qué tal se está viendo se ve bien y vean estos tonos esto está más oscuro aquí acá está más claro porque estoy combinando el turquesa con el prusia con el prusia claro y eso es una pasada es que el prusia es un color muy bonito de los básicos para mezclar sí me gusta mucho y bueno obviamente ¿cómo estamos de tiempo Sara? ya casi tengo que terminar ¿verdad? pues no lo sé ¿dónde está el tiempo? yo tengo tengo que son ah lo que pone aquí en vivo llevamos una hora y media wow pues ya creo que ya estoy a punto de acabar porque tú también tienes tu clase entonces también digo tampoco es bueno hacer un en vivo tan largo porque la gente se aburre y se va y el caso es que sea algo algo que es interesante yo creo que les está pareciendo interesante chicas díganmelo por favor ¿les está gustando? a ver chicas esos comentarios esos corazones no os olvidéis no olvidéis compartir bueno miren chicas esto es hacerlo en todo el cuadro obviamente sin pasarse porque también queremos dejar un poco de mira tu prima dice que vive en Alicante no en Zamora o en Silvio también con el mar cerca no bueno tú vives en Alicante Jolly pero mi papá estaba diciendo que mi papá era de Zamora no escuchaste bien mi hijita pero bueno no tengo primos en toda España la verdad entonces dejamos esto esta es la técnica la aguadita que usamos para hacer esas sombras y esas luces y lo siguiente que hice fue darle el tono dorado ¿para qué? para poder integrar estos cuadros que son dorados y que de repente como que te chilla con esto entonces para amplificarlo exacto entonces lo que voy a hacer es uso el gold y con la esponja esta esponja maravillosa le voy a dar un poco de gold en el marco que yo creo que yo creo que al hacer esto si lo voy a bueno aquí aquí a desmontar para no manchar el cuadro pero bueno es darle un acabado gold a todo que se me está combinando con el amarillo pero bueno no se ve tan mal y con un pincel se ve bien bonito se ve bonito ¿verdad? y con un pincel recto voy a tomar el gold y lo voy a hacer esto toda la orilla eso me encanta hacerlo a mí a mí también me gusta mucho porque le das un un nuevo toque ¿no? entonces se van a ir toda la orilla y obviamente con pinceladas también van a pintar un poco de gold en el si ustedes no tienen un marco como este lo pueden hacer con moldes o sea hacen la figura y se la pegan al marco y ya lo tienen este marco porque ya venía hecho yo creo que esos marcos son fáciles de encontrar ¿no? en Europa sí acá en México no mucho estos yo los traigo importados ¿ya la tienes Esther? Jolín que rápida ¿qué? perdona que los traes importados ¿no es fácil encontrar? yo creo que sí ¿no? aquí yo creo que sí en México no mucho oye ¿cómo que ya tiene la de clean? ¿ya salió? ¿ya está a la ventana? yo te sigo esperando la mía aquí en España ya sí no sé cómo va va en Sudamérica yo creo que también está allá pues yo creo que ya la mía ya va llegando ya está en camino así es que ya ya haremos algo ya inventaremos algo caridad y me muero de ganas de tener esa colección pues mira yo hoy voy a hacer algo de Navidad con ella porque como tiene tanto dorado claro pintaba con oro tiene es muy versátil queda bien con verdes con tejas con colores con ocres con colores así cálidos y también queda muy bien con dorado y colores crema también queda muy hace un contraste muy bonito perfecto mira veo como veo solamente la puntita del pincel me pensé que era un bichito en mi teléfono perdón perdón a ver déjenme es que no es que era el pincel y ahora es el pincel mira si vieras que efecto más gracioso me ha hecho ¿qué pensaste que era? parecía un bichito por un momento dejé de mirar parecía que había ahí una una hormiguita mira aquí lo que más los bichos que vas a encontrar en mis videos son mis gatos porque esos luego se meten a los videos sí tengo gatos y perros pero pero más gatos que perros tengo una una chihuahua que está aquí acostada abajo de la mesa que siempre me acompaña y tengo gatos bueno miren digo Sara me preocupa lo del tiempo entonces lo que me interesaba tú tranquila si ya solo quedan los marquitos lo que me interesaba era enseñarles la técnica obviamente hay que darle como bien un buen acabado a todo y después también hacerle una un bies aquí en esta orilla con dorado y tan tan o sea eso es con paciencia ¿verdad? sí con mucha paciencia lo que sí quería era enseñarles lo básico y en lo básico es toma un poco de esponja con este el dorado y le voy haciendo como solo un muy sutil muy sutil pero ahorita se me manchó con azul para que no se vea la raya y el canto ahí azul exacto exacto es solamente cuestión de acabado pero es que se me manchó con el prusia que tenía aquí déjenme nada más limpiar este desastre bueno mujer no creo que sea para tanto no sí se me manchó mucho es que tomé se me manchó la la esponja tengo que tomar otra esponja cortala yo la corto a veces aquí está la otra y tengo que tener mucho cuidado de tomar la pintura sin tomar otra junto quiero lo que quiero es enseñarles las técnicas y nada más es un toque un toquecito para continuar con la línea de lo dorado con la esponja pueden esto es al gusto al tanteo y al gusto ustedes le pueden poner más si quieren dependiendo qué tanto dorado quieran tener lo que yo les digo es como para integrarlo y que entonces no se vea tan mal o tan fuera de lugar el agregar estos marcos ok estos marcos se van a agregar este se me ocurrió una idea distinta y se puede enmarcar una de las flores y así y entonces el mismo cuadro tú enmarcas una de las flores y dejas este con con otro estilo de de pintura encima y esto lo van a pegar con cartón y pegamento de silicón pistola de silicón nada más que ahorita tengo que dejar que se seque así es que Sara no sé lo que tú digas si te parece lo dejamos hombre pégalo ya como no lo vas a dejar terminado ¿qué? vamos a pegarlo ¿no? ah bueno entonces déjame secarlo porque está todavía es grandecito además el marco ¿verdad? muy bonito Angelina es precioso gracias 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 estoy poniendo ya la pistola para que se seque la pistola de silicona como haya húmedo debajo exacto por eso me preocupa pero lo que puedo hacer es mostrarles como presentárselos como va a quedar y ya que ustedes ustedes tienen la opción de ponerle de poner algo como por ejemplo otra mariposa aquí y pegarlo obviamente le tienen que poner un cartón abajo yo dejaría la flor a mi me gusta más porque con el otro ya tiene si es que a mi ese efecto visual me encanta así, enmarcando algo que quieran que se que se note esto es muy bonito que lo hice lo pensé ahora a última hora y dije bueno vamos a cambiar eso que haría yo que haría yo en esto retocaría un poco más estas partes azules tengo que terminar hay que terminar las líneas de los de los árboles aquí igual que este efecto ponerle todo el dorado bien puesto y pegar pero creo que así porque claro cuando pinta yo no sé si te pasa a ti Olga que a lo mejor mañana está todo seco llegas y lo vuelves a coger y vuelves a pintar encima pero yo no lo quiero pegar ahorita porque está húmedo está muy húmedo mira todavía y no se va a pegar entonces no si yo sí que te lo escupe yo a mí en mis clases siempre lo digo yo no sé que tiene el polvo cerámico que si está húmedo lo de abajo exacto no pega entonces si si no te molesta yo lo dejaría así a mí me da igual pero puede súbelo para que la gente lo vea bien bien te dé un montón de lluvia de corazones porque claro que a mí me ha encantado porque me encantan los cuadros me encanta el arte me encantan los marcos me encanta el color que has escogido y me parece que queda precioso incluso que es un proyecto que podemos tener en cualquier estancia de nuestras casas claro claro si mira el que transmite pa ay que bueno thanks to you Susan ay que bonito gracias Marta y bueno todos estos detalles ya lo vieron vean la clase queda grabada la pueden ver nuevamente y seguirla conmigo y muy gracias Sara me encantó me encantó gracias a ti volteo la cámara una cosa tan bonita que hayas empleado los moldes para hacer un trabajo tan precioso y a ver que te veamos ahora la cara venga déjame esa cara mexicana guapa ay gracias déjame nada más voltear la pena bueno nos puedes enseñar el que tenías así para que lo veamos ah claro 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 el que ya tenías hecho ajá para que vean y bueno pues que bueno que otro live fantástico que lo hemos pasado fenomenal eres un encanto Olga gracias eres lo que transmites a través de las redes pura alegría sabes que te he dicho y ha sido bueno un gustazo un gustazo un placer estar aquí contigo de verdad digo yo soy tu fan soy tu fan 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 y yo soy tu fan estar con mi ídolo es como wow que maravilla yo soy tu super fan también me identifico además muchísimo con con muchas cosas que tú haces y y me encanta sobre todo pues eso la alegría la alegría y la vida que le das a tus proyectos y sobre todo con la con la pasión que lo que lo transmites te deseo lo lo mejor espero que estemos juntas otra vez ay yo también y nos vemos en las redes y en pues en la red social que estamos todos conectados pues nada muchísimas gracias Sara es un placer yo sé y muchas gracias por darme tu tiempo y ayudarme con esta con esta conducción de esta clase me encantó me encantó que se conectara tantas personas acuérdense nosotras artistas Sara Cobendas Olga Rodríguez vivimos de esto vivimos de los likes de que compartan de que se se pase la voz de nuestro trabajo y de nuestras clases entonces a mí me pueden encontrar en reciclarte by all views lo pueden ver ahorita en los comentarios estoy en facebook instagram youtube y también tengo una página en línea donde tengo mi tienda y hago envíos a todo méxico y a Sara donde te podemos encontrar pues yo estoy en la página de facebook zona craft sara alco vendas y en instagram como sara alco vendas eso yo no te encontraba en facebook cuando te quería etiquetar entonces es zona craft sara alco vendas y en instagram sara alco vendas youtube tienes youtube tengo youtube lo que pasa es que le tengo muy desactualizado con las clases online y con todo no nos da pero bueno ahora seguro que algo podré colgar con la nueva colección claro entonces estamos en espera de la nueva colección de sara que es la de clint que yo estoy así de ah la quiero toda la quiero pues estoy deseando ver que aire tan tan vital le vas a dar vamos a ver que hacemos y ojalá que estampería nos vuelva a invitar a dar una clase juntas me encantaría me encantaría así es que ha sido ha sido fantástico gracias a todo por a olga y a todos vosotros porque sin vuestros comentarios y sin vuestros corazones estos likes no serían posibles y bueno pues hasta hasta otro día a todos hasta otro día sara mil mil gracias y omar andaba por ahí pero bueno muchas gracias omar un beso y un beso a todas al final del video voy a dedicarme a contestar algunos de los comentarios de aquí los voy a checar muchas muchas gracias recuerden que este video va a quedar en la página de estampería en el youtube de estampería y también lo van a poder ver en reciclarte veo el guis tanto en youtube como en facebook así es que no se la pierdan no nada imposible perdérselo muchísimas gracias sara nos despedimos precioso bye bye chao y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!